Hola chicos, bienvenidos a Gol México. Monterrey vs Inter de Miami. Los rayados de Monterrey derrotaron al equipo de Lionel Messi, que en esta ocasión no participó en el encuentro. Los rayados derrotaron al Inter de Miami por un marcador final de 2 a 1, con goles de Mesa y Rodríguez. En el segundo tiempo, tras este triunfo de Monterrey, recordemos que antes que se dé el encuentro, los favoritos a llevarse este triunfo era el Inter de Miami, ya que se le consideraba superior a los rayados de Monterrey. Y los rayados demostraron que son superiores regalando este triunfo a sus aficionados. Escuchemos la narración de lo que fue este encuentro entre el Inter de Miami y Monterrey. Gol! Gol! El Inter de Miami, iba a decir gol de Argentina, pero no! Lo hizo el Argentino de Bunda en la red Para Toto Avilés, señores y señores Convierte su primer Gol con la camiseta del conjunto Estadounidense, el exjugador De Racing, si no es el primer Gol en su carrera profesional, creo que no Creo que ya ha marcado goles con Racing De sobrepique a mandarla bajo la red Al portero Argentino, nada pudo hacer Esteban Andrada, lo dejó jubilado Estancado, lo clavó Bajo el poste Era el Inter, inmerecidamente No, pero lo gana al fin Intero 1, Diego Rayando el Monterrey 0 Toto Avilés, el autor del gol Qué brazo, qué brazo del Inter Miami Que no estaba haciendo mejor Obviamente que el Monterrey Pero bueno, lo pudo conseguir a través De esta pelota parada Muy buen centro del sector derecho En este caso en el tiro de esquina Y terminó mandándola a guardar nomás Toto Avilés, no fue buena la marca en el área Y el Inter Miami se pone 1 a 0 Se va a venir el córner, el centro al área El cabezazo El rebote Gol Gol De los rayados De Monterrey Envió al área Testazo El rebote de Calendari Maximiliano Mesa Dice que rayos de Monterrey 1 Inter Miami 1 La cara de Messi La cara de todos nosotros también Porque claro El Monterrey lo estaba buscando Al empate Y rápido se da después la roja De la palmera Ruiz Centro nomás al área No sé si fue cabezazo O fue Ah no Fue un jugador del Inter Miami Que terminó Desviándola Creo que fue Sergio Buque Si justo le pega En el rostro Pero le pega en el rostro La saca como puede Calendari Y después en el rebote Con Ojusto Pudo llegar Maximiliano Mesa Para embujarla Lo empata El Monterrey Y ojo Se viene Monterrey Señor Tomás Leone Ahora no la van a revisar más Porque no terminó nunca La jugada Ahora Quiero verla yo Porque no la llegué a ver Cuando se viene rayado Le va a pegar el arco De otro partido Gol El corcho Rodríguez Gol De los rayados De Monterrey Y bueno Dependemos de Mesías Dependemos de que Don Leonel Haga magia Como los rayados Dieron la vuelta Al marcador Ya que al inicio Del partido El Inter de Miami Llevó la delantera Tras el gol De Áviles Pero los rayados Demostraron su superioridad Llevándose así Este triunfo ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que si Lionel Messi Habría participado En este encuentro El resultado Hubiera sido distinto? Y que el argentino Es pieza fundamental En el Inter de Miami Con este triunfo El Monterrey ¿Creen que sea el ganador De la Conca Champions? Recuerden que el próximo Encuentro Lionel Messi Si participará Dejen sus comentarios Y recuerden suscribirse Aquí en Gol México ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.